Bueno, vamos, ahora seguimos reflejando lamentablemente el reclamo de los trabajadores de la panadería La Nueva Central, que cerró sus puertas. Los trabajadores volvieron a reclamar, están desesperados, temen que no les paguen. Volvimos de vuelta a la CAMPE porque durante el fin de semana se empezó a circular por las redes sociales un remate, a la cual a nosotros jamás se nos notificó. Teníamos entendido que al hacerse el día sábado 5 el inventario bajo el Ministerio de Trabajo, más la gente del gremio, que no se podía realizar ningún tipo de remate. Bueno, ahora nos encontramos que sí. Y a nosotros que nos da seguridad que esa subasta que se hace sea para pagar a los trabajadores, que todavía seguimos sin explicación sobre la situación laboral que tenemos porque hasta el día de viernes no nos habían dado por despedido, sino que seguimos manteniendo la relación de dependencia. Y lo único que estamos pidiendo, por favor, que esto no se permita, porque a nosotros qué constancia nos da que la venta de la maquinaria sea para nosotros, sino para llenarse los bolsillos a la patronal, ¿no? Señora, habían previsto cobrar el 70% de los haberes el pasado viernes. ¿Pudieron hacerlo? El jueves pasado se nos entregó lo que para ellos era el 70%, para nosotros no, porque el monto que se nos dio fue basado en el recibo de sueldo del mes de octubre, lo cual en el mes de noviembre ya venían con aumentos y diferentes tipos de sumas a nuestro haber que en ningún momento nosotros vimos. Supuestamente ahora, el pasado mañana, el próximo jueves, se nos daba el otro 30%, que en realidad ninguno de nuestros abogados nos aseguró que ese 30% se iba a pagar. O sea, estamos peor que antes, porque aparte de no saber si vamos a cobrar la diferencia que falta, tampoco estamos sufriendo como amenazas directamente. ¿Qué tipo? Diciéndonos que no nos van a dar la plata, porque nosotros volvimos a acampar. Pero, o sea, lo único que nosotros tenemos para preservar lo que queda acá adentro, que son unas pocas máquinas, es esto, porque de otra forma no tenemos ninguna seguridad de nada. En su momento era una de las condiciones, justamente, que ponía la empresa, según lo que habían manifestado ustedes mismos, que si no levantaban el acampe, no cobraban. ¿Qué va a pasar de aquí al jueves? ¿Y qué va a pasar con el resto de los compañeros? ¿Están de acuerdo que sigan acampando o van a levantar las medidas para tratar de cobrar? Nosotros que somos los damnificados tuvimos que atenernos a un montón de requisitos que pusieron ellos, tanto la patronal como sus abogados. Cumplimos siempre. A nosotros desde el día uno no se nos cumplió con nada, porque el 70% nunca nos fue pagado. Entonces, ¿qué podemos esperar para el jueves? Seguimos desde el viernes, nos dijeron la aclaración de la situación laboral, es que seguimos en relación de dependencia con ellos. Ahora hoy, a la noche de realizar de vuelta todo lo que es la manifestación y el acampe, nos están amenazando que van a hablar con el juez, que van a hacer una cautela, una orden de desalojo, porque dice que estamos obstruyendo la salida de la gente que quedó acá, de Rafael Rottel y Patricia Rottel y su madre, que en salida trabaja. Le estamos obstruyendo la salida, mentira, ellos pueden salir tranquilamente, si nosotros jamás usamos la violencia, jamás usamos la violencia. Sí, reclamamos lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Por eso solicitamos también la ayuda, hoy tuvo también el señor Ariel Peralta, le solicitamos que pida también la ayuda a los otros gremios para hacer más fuerte el reclamo de los trabajadores, porque acá 32 familias somos muchos. ¡Gracias!